Hola a todos amigos, estamos aquí presentes en la realización de la fiesta de Navidad y el Año Nuevo en la ciudad de San Petersburgo. Acabamos de finalizar la primera parte de esta gran conferencia, evento, así que os animo a cada uno de ustedes a que sigan formando parte de esta gran empresa M-Goldex, hacer clientes nuevos con M-Goldex, porque M-Goldex es para todo el mundo y para todos. ¡Chao! ¡Merry Christmas and Happy New Year to everybody! ¡Chao!